Música Pasando a los cuidados, pues bueno, yo tengo aquí este aparato que me funciona bastante bien Esto lo utilizo para lavar mis brochas Aquí pongo el champú, yo los lavo con champú o con jabón de trastes que no tenga mucho antidesgrasante Para que no vaya a dañar las cerdas de mis brochas Y lo que hago es colocar aquí el producto Y lo que voy a hacer es intentar quitar el excedente cuidadosamente Y después lo voy a poner al chorro del agua Cuidando que obviamente el agua toque lo menos posible esta parte de aquí Porque aquí es donde está el pegamento de las brochas Entonces las cerdas se van cayendo si empieza a tener mucha humedad esta parte de aquí Entonces hay que tener mucho cuidado solamente hacerlo ligeramente al chorro del agua Y que se lave obviamente bastante bien Esto lo hago pues cada vez que las utilizo Regularmente yo como trabajo con varias personas en el día Trato de utilizar lo menos posible las brochas en diferentes clientas Y tengo precisamente por eso tengo bastante variedad Para utilizar una diferente Y en caso de no poder hacerlo pues bueno Tengo un producto que me sirve bastante bien Que es para desinfectar En donde las puedo esprayar Y así ya quedan higiénicas A lo mejor no se les quita el excedente del producto Pero me sirve bastante bien para que queden desinfectadas Otra cosa que también puedo hacer es utilizar el producto al alcohol Que es 99.9% Eso nos va a ayudar bastante a desinfectar todos nuestros productos Incluso lo pueden utilizar en los labiales En productos que vayamos a volver a utilizar Lo podemos esprayar y va a quedar higiénico También tenemos borlas que nos sirven bastante bien para polvos Cuando vamos a aplicar polvo suelto Esto nos sirve bastante bien Yo tengo dos mágicas y otras que están grandes Que ahora no las traje Pero después se las voy a mostrar Y esta esponja que es muy muy versátil Que yo pues a mí me encanta muchísimo La pueden utilizar Es muy práctica Y nos funciona bastante bien Así es de que bueno Esta es la variedad de las brochas que tenemos Espero que les haya servido bueno estos consejos Y nos vemos en el siguiente video Esto es El Poder de la Belleza Mi nombre es Sara y es Pinoza El Poder de la Belleza